Ahora, por supuesto, como es costumbre en la feria, tenemos una sesión de preguntas del público. Asuntos que no quedaron respondidos. A ver, alguien ropa y hierve, después... Cogemos una pregunta. Exacto, venga. Ese sistema de cambiar a poblaciones completas para quitarle el apoyo a los rebeldes realmente empieza con los nazis, pero después la copia en Checoslovaquia, a través de los soviéticos. ¿Tú has hecho alguna investigación sobre el paralelo ese y sobre la presencia de elementos soviéticos informando los sistemas estos terribles que se llevaron a cabo en Cuba? Mira, el desplazamiento forzoso se remonta al principio de la historia. Pero nosotros no teníamos necesidad ninguna, y me refiero como cubanos, más allá de que somos anticatristas o todo lo contrario. Nosotros no teníamos necesidad ninguna de que los soviéticos nos enseñaran los desplazamientos. Habíamos tenido un maestro formidable, Valeriano Weller. Recordemos que los primeros pueblos cautivos de Cuba tienen lugar a finales de la década del 90, en plena guerra de independencia, cuando se sacaron a los campesinos para que, con el mismo objetivo, que no se apoyara a los bambises, se sacaron a vivir a las ciudades, se calcula que más de 400 mil personas pudieron directa o indirectamente como consecuencia de estos encierros, de estos cautiverios, por las numerosas epidemias que generó, etcétera, etcétera. Pero realmente, el gobierno cubano lo hizo con mucha habilidad. ¿Cuál fue esa habilidad? En primer lugar, justificó lo que estaba haciendo como que iba a mejorar las condiciones de vida de aquellos campesinos. Recordemos, y aquí está Enrique Ruano, que fue un colaborador alzado, y también está José Luis. Recordemos que un número importantísimo de estos hombres que se alzaron, y mujeres también, porque hay que decirlo, que se alzaron en armas en los años 60, eran analfabetos, eran aparceros, campesinos que lindaban con la miseria extrema. El 17 de abril, el mismo día de Girón, se alzan en Caracusei, Trinidad, Cheíto León y Meraldo León, su hermano, con 17 hombres más. Todos eran personas que rentaban su trabajo, no eran dueños de tierra, o sea, no tenían nada que perder, pero tenían menos fe en lo que podía ofrecer la revolución. Pero el gobierno cubano, con la capacidad de información que estableció desde el principio, con el control de la expresión que siempre montó, pues logró crear un ambiente de que estaba buscando la manera de que los jóvenes, que los niños se educaran, de que las personas vivieran en mejores condiciones, y que aquellas personas que estaban siendo desplazadas eran elementos realmente nocivos a la sociedad. Es más, cuentan algunos de los testimonios presentes en este libro, algunas de las personas que fueron a Pinal del Río, dicen que cuando ellos llegaron a Pinal del Río, nadie los quería saludar, porque decían que sus padres habían sido unos asesinos, habían sido violadores, habían sido secuestradores, habían creado un ambiente negativo en contra de ellos. En eso el régimen fue muy hábil, dio su propia impronta, pero también tuvo un gran maestro en Barriere Boyle. Déjame agregar algo. Yo me acuerdo estando en la escuela al campo, debe ser algo relacionado con eso. Nos llevaron a un pueblo en Sandino, con unos edificios que habían hecho recientemente, y nosotros pudimos darnos cuenta que uno de los apartamentos estaba preparado para visitas. Era como una escenografía así de una película de Tim Burton, donde todo está preparado, y eso era parte de los pueblos que habían desplazado. O sea, incluso los exhibían, pero ya como que se habían adoctrinado, que se habían amansado, etc. Eso lo vivimos en la escuela al campo, allá en Pinal del Río. Quería agregarse un pedazo de experiencia. A ver, aquí más. Yo no soy cubano, no creo que tengo derecho a especular, pero a mí mi interés es simplemente educación e histórico. Hablando con John Hope Franklin, de Duke University, en Paz Descanse, un concepto de historia, cómo sucede la historia y cómo llega a ser, y los elementos que necesita la historia para ser historia y para poder introducir cambio. Yo comparo la historia como la ley de termodinámica. La ley termodinámica dice que la energía solo cambia de un estado al otro y en el proceso del cambio energía pasa y nunca se agarra lo que se pasó en el cambio. La historia de Cuba es constante. el totalismo es constante. No hay cambio. no hay esa forma de energía que se puede introducir. El segundo problema fundamental de Cuba es la demografía. la demografía mundial ahorita está en un proceso de cambio, de baby boom generation que se está volviendo o y está creando una en Cuba eso no existe. Ahora, mi pregunta es ¿qué le diría a usted a una persona que le dice de que no existe tal cosa como la historia cubana? con tal con tal al saber que está el totalismo ahí ¿y cómo puede tener cambio a esa demografía que existe en Cuba? Que está cambiando mundialmente pero en Cuba no cambia queda allí normalmente constante. ¿cómo puede tener cambio a estos dos principios para cambiar su país? A ver ¿quién va a contar? Bueno no entiendo no entiendo la premisa de que en Cuba no hay historia y no entiendo la premisa de que la demografía de Cuba es distinta a la demografía de otros países hay una hay una tendencia muy seria en Europa hacia una demografía de muchos de nosotros los viejos y poca poco nacimiento que está siendo compensada por la inmigración en Cuba hay mucha más juventud de la que había de la que puede haber en Europa en términos del por ciento pero Cuba ha sido una realidad que se forma a finales del siglo 19 tal vez no podamos hablar de una nación cubana durante la guerra del 68 al 78 pero si podemos hablar de una nación cubana en la guerra del 95 y por supuesto esa nación cubana se convierte en una república se hace material en una república y los cubanos como independientes y miembros de una república y evoluciona tremendamente con cambios y saltos atrás como hace siempre la historia y saltos adelante y tiempos pacíficos y tiempos de guerra no entiendo y no quiero entrar en una polémica tampoco porque hay otras personas que tienen preguntas pero no entiendo el concepto de que en Cuba no hay una historia es una historia grande es una historia muy lamentable para muchos cubanos porque no pasó lo que hubiera podido pasar empezando desde los primeros años de la república pero Cuba es un país o fue un país de avanzada de gente muy comprometida de gente muy inteligente de gente muy trabajadora de gente muy decente y que se vio echado a un lado cuando vino algo muy mucho más poderoso que nosotros que fue una pelea mundial de la guerra fría en la cual nosotros fuimos victimizados a través de muchas cuestiones que no es este momento de conversarlas pero todavía existe en Cuba todavía existe Cuba y esa Cuba que existe todavía es algo extraordinario porque cuando los rusos se fueron de Rusia o cuando los franceses se cansaron de la revolución francesa 50 años después no había pasado nada yo me acuerdo en Cuba en el año 1960 59-60 mi padre tenía amigos rusos los amigos rusos a pesar de que solamente habían pasado 40 años desde la revolución rusa no mencionaban nunca ni que extrañaban a los a los salen ni que extrañaban no sencillamente se habían olvidado y habían empezado una vida nueva nosotros aquí casi 60 años después todavía tenemos pendiente una vida vieja que queremos que termine en una forma más decente y más completa de lo que parece estar terminando quería agregar que si hay datos de que la población cubana como en otros lugares del mundo ha envejecido porque los matrimonios no tienen tantos hijos tienen uno cuando más y entonces al no ver inmigración más bien lo que hay es inmigración el país se ha quedado sin bastantes habitantes eso es una cosa que está ocurriendo en Cuba lamentablemente se está envejeciendo la población y no hay una renovación de esa población ¿alguien más? Carlos una observación en abono de lo que dices tú de que de que César Romero no es ni el nieto de Martín porque se suponía que María Martilla era hija era hija de Martín César Romero es idéntico a los Martillas o sea que no podía ser bueno podía ser una casualidad podía ser una combinación genética muy extraña podía ser un mimetismo pero a lo que a quien se parece César Romero es a la rama de los Martillas yo recuerdo haber entrado en el despacho de la directora del periódico El Comercio de Quito que eran Martillas y veo un retrato de alguien que yo creía que era César Romero que hace este retrato de César Romero y me dice no, ese es mi padre me doy cuenta que es Mantilla la apellida y me digo ¿qué tiene que ver con el Mantilla que vivía en Nueva York y serán primos hermanos? o sea que ahí hay muchas cosas tienes razón Ripoll y tienes razón tú cuando dices que a lo mejor hubo sí hubo amores entre la señora Millares y Martín pero la niña no es María Mantilla no es hija de sus amores sus amores probablemente fueron posteriores a la muerte del marido de Garmin y si no fueron posteriores pero no hay una relación ahí directa era una observación nada más bueno yo creo que inclusive esos amores eran más platónicos que otra cosa y Aristotélicos más platónicos que Aristotélicos más platónicos que Aristotélicos y como leí yo del fragmento este que señalaba que sabe Martín a pesar de ser un hombre deshecho físicamente era un hombre de un tremendo atractivo desde el punto de conversación de intelecto de experiencia de conocimiento de conocimiento de la naturaleza humana y las mujeres se enamoraban de él entonces no es la primera vez que un tipo feo es popular entre las mujeres y ese yo creo que fue el caso de Martín es el caso mío en cierto sentido también ya estás exagerando ya estás exagerando ya estás exagerando oiga preguntarte una pregunta la televisión no sé si tú conoces esto la televisión cubana estaba haciendo unas investigaciones de gente que vivió gente muy vieja que conoció a Martín apareció una señora que había conocido Martín y un hombre que tenía mil años y fueron a entrevistarla entonces la mujer la hija fue la que hizo el puente para que pudiera entrevistar a la señora cuando llega el equipo de la televisión la señora que tenía un poco de demencia en ir en ese momento no quiso hablar no se acordaba que se dio entonces la gente de la televisión bueno pues fueron con las cámaras y la metieron y de pronto la hija sale corriendo y dice mamá se acordó mamá se acordó se regresan y le pone la cámara enfrente y dice a ver y usted que recuerda a Martín y la vieja dice que amante era Martín era un gran amante ese hombre de una relación con Martín fue lo que se acordó a los 100 años y entonces claro eso no lo pudieron poner porque se suponía que Martín que la televisión cubana es demasiado pacata para poder eso bueno Henry Kissinger dijo una vez el poder es el más grande de los afrodisíacos y en ese sentido también el poeta tiene un poder de captar la imaginación y captar la atención así que también es un afrodisíaco como saben algunos compañeros poetas que hay aquí Raúl tú consideras que esta dedicación a una causa política haya hecho que Martín no sea totalmente realizado en el orden personal en el orden sentimental con su esposa con su hijo pudiera decir que ahí hay una suerte de fracaso como persona bueno Martín Martín desafortunadamente tiene una vida familiar muy pobre la razón por la cual es una vida familiar muy pobre es porque estaba comprometido totalmente para la guerra su mujer es la hija de un matrimonio pudiente de Camagüey que no conciben como esta mujer como esta hija que ha enamorado de Martín y lo ha seguido y lo ha ido a ver a México y lo ha ido a ver a Nueva York y un montón de lugares de hecho la familia la rechaza a ella y ella tiene que con su hijo tiene que alojarse en la casa de una tía porque ya el padre no solamente la decedera ni siquiera quiere hablar con él de manera que esa es con ella de manera que esa es una carga emocional tremenda que tiene Martín y que solamente la puede asimilar y llevar a cabo por su obsesión con la libertad de Cuba y por su celo tremendo por organizar esta guerra y llevarla a cabo exitosamente que puede ser considerada como una obsesión si si yo pudiera añadir algo y no quiero hablar mucho porque yo nada más que estoy simbólicamente aquí por Enrique por eso dije unas cuantas palabras mi presencia es simbólica pero quiero decir esto tal vez una nota un poco ligera yo recuerdo una vez que estaba yo en una yo soy religioso y entonces estaba explicando a unos jóvenes la vida de uno de los héroes de la fe y cuando terminé un muchacho me levantó la mano y me dijo bueno pero ese señor nunca tuvo problemas en su casa ese señor no tenía que hacer lo mismo que hacían las demás personas y se empezó a hablar hizo una lista de cosas y en realidad a mí no me y yo estoy de acuerdo con la forma que tú presentaste a Martí pero en definitiva Martí era un ser humano y es muy difícil saber las reacciones de un ser humano ante aquellas cosas que pueden atraernos en un momento pueden cambiar nuestra dirección tiene que haber en Martí muchas cosas de imperfección porque Martí no era perfecto yo personalmente en mi forma de ver las cosas no creo que existe nadie perfecto ni creo en eso de la santidad perfecta y todas esas cosas creo que tiene toda la razón en él porque hay muchas cosas que se han dicho de Martí que son especulación o que son comentarios que se hicieron en un momento dado porque las personas prominentes siempre son criticadas etc el otro día un sacerdote católico el padre Barrio escribió una cosa en el periódico que me encantó hablando de ciertos políticos tenía una serie de problemas una serie de cosas esa es la condición humana esa es la condición humana es muy difícil para nosotros decir que Martí no hizo esto pero indudablemente se ha exagerado yo agradezco mucho lo que él dijo porque se ha exagerado mucho los efectos de Martí pero es un ser humano lo que pienso es que eso se ha utilizado esa pasión esa obsesión por el castrismo para cosas como los hombres mueren en el partido de inmortal por supuesto eso es lo que pasa es la dificultad que yo veo correcto lo han utilizado como una bandera bastante peligrosa que la causa está primero que la familia está primero que todo eso lo ha causado el castrismo toda la vida entre paréntesis en definitiva Martí como todo ser humano como tú mencionas es un hombre que tiene errores y defectos y mete la pata es una de las cosas que no se explica como la gente que ataca a Martí no ha utilizado es la amistad de Martí con Manuel Mercado Manuel Mercado es un funcionario del gobierno mexicano está a las órdenes de Porfirio Díaz cuando Martí lo conoce es porque vivía en los santos de donde estaba la familia de Martí que había ido a México porque Martí no podía ir a Cuba entonces la familia se traslada a México y ahí esperan a Martí cuando Martí viene de España y está esperando su padre y un individuo que es un gran político local en ese momento que es Manuel Mercado Manuel Mercado con el tiempo llega a ser el brazo derecho prácticamente de Porfirio Díaz y es que le consigue a Porfirio Díaz es que le consigue a Martí una entrevista con Porfirio Díaz y Martí va a entrevistarse con Porfirio Díaz para buscar su apoyo en la independencia de Cuba y buscar también dinero que hacía falta para la guerra Porfirio le dice no, dinero no pero aquí en adelante los barcos cubanos guerreros pueden parar en cualquier puerto mexicano o sea a veces me asombro porque esto los los antimartianos nunca lo han sabido explotar nunca lo han querido explotar ese es un punto Martí el hombre que más quería al cual le dedica su testamento político y las últimas líneas era un hombre que todos simpatizaban con él por ser cubano y por lo que ayudó a Martí pero era un hombre que tenía sus tachas y que estaba vinculado a una dictadura que llevaba 30 años en México hoy tenemos el caso de Ulises Giro en la República Dominicana Lilis que le hizo un gran aporte financiero a la causa de Cuba por medio de Martí yo pensé a veces que no era así pero investigué sobre el asunto y sí fue así pero el problema está en que no existen personas químicamente puras tampoco es decir si Martí empieza a analizar la vida y el milagro de todos los seres humanos que tuvieron algo que ver con él imagínense usted no hubiera podido hacer mucho porque en realidad mucha de la gente con la cual tuvo relación inclusive próceres de la patria eran seres humanos que tuvieron sus momentos sus debilidades sus circunstancias su coyuntura pero yo creo que es bueno evitar que se exagere en cualquier cosa así que lo ha hecho muy bien a mí me parece que hay un punto importante en el proceso en el proceso independentista cubano tanto en la guerra de los 10 años como en la guerra del 95 y es que nosotros hemos pretendido sacralizar a nuestros patricios nosotros queremos hacerle creer y fue la historia que estudiamos en la primaria en bachillerato en Cuba de que los patricios nuestros nunca se habían equivocado nunca habían cometido errores nunca habían hecho nada mal hecho y que eran santos varones y como bien dice Marco Antonio eran seres humanos con defectos y virtudes lo grande de ellos es que por encima de esa humanidad con todas las miserias fueron capaces de realizar obras gigantescas y eso es para mí la grandeza inmensa de José Martín vaya que escribió Martín en su momento de Simón Bolívar el sol es y tiene manchas en relación entre otras cosas a la tradición a Francisco de Miranda entonces son elementos los venezolanos gustan de poner a Bolívar como si Bolívar hubiera sido una persona perfecta no lo era como no lo fue José Martín como no lo fue Carlos Manuel de Céspede tampoco como no lo fue Ignacio Aramonte ninguno eran de carne y hueso con debilidades y virtudes eso es una realidad más preguntas pues nada creo que hemos terminado por la noche de hoy gracias por estar aquí gracias a los escritores los libros van a la venta por supuesto yo vamos